A nivel industrial hay un elevado consumo de agua y hay un elevado volumen de fluentes de vertido y esto es incluso más acusado en industrial del sector agroalimentario. Lo clave en el sector industrial es hacer una buena gestión del agua, una gestión integral del agua. Aquí tocamos dos aspectos fundamentales, el primero de ellos es el tratamiento o lo que serían las opciones de tratamiento, aguas arriba, antes de lo que sería el proceso de depuración y luego lo que serían las posibilidades o las acciones que hay que tomar ya en el propio proceso de depuración. Desde AINIA nosotros trabajamos en ambos frentes, somos conocedores del sector industrial y somos conocedores de la tecnología. Contamos con este tipo de equipamiento que si bien podemos trasladarlo a las industrias, también podemos trabajar en nuestros propios laboratorios y consiste en simular procesos de depuración, en este caso procesos biológicos, en donde tenemos reactores aerobios, anóxicos y anaerobios y lo que nos va a permitir efectivamente es optimizar los procesos de cara a optimizar lo que sería la planta a nivel industrial. En AINIA estamos trabajando en el desarrollo de diferentes tecnologías de tratamiento de aguas para la reutilización de estas. Entre ellas trabajamos con la ozonización, que es un proceso en el que se aprovecha el poder oxidante y desinfectante que tiene el ozono para oxidar compuestos químicos que están en el agua y para eliminar posibles patógenos que hay en ella. La regeneración de aguas residuales consigue unos beneficios a escala macro para las industrias relacionando el concepto de economía circular, de convertir el residuo en recurso a escala micro. Nuestra experiencia nos ha demostrado con la industria agroalimentaria que el proceso de ozonización puede reducir un 42% el consumo de agua utilizando agua regenerada. El desafío ahora es la reutilización, pero para alcanzar esa reutilización primero hay que pasar por un aspecto que es netamente legislativo y lo que esperamos es que en próximos años esta legislación avance hacia permitir esa reutilización del agua en diferentes procesos. El otro reto consiste en que esas empresas del sector del agua puedan desarrollar tecnologías ajustadas a la realidad y a las posibilidades del sector industrial. Precisamente en AINIA trabajamos en lo que sería toda la cadena de valor, es decir, conocemos la industria agroalimentaria, conocemos sus fortalezas, conocemos sus debilidades y precisamente lo que buscamos es aportarles las soluciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues conectando con la industria al sector del agua. En este caso es una industria que viene trabajando desde hace mucho tiempo en soluciones tecnológicas específicas para diferentes sectores industriales y en este caso pues nosotros podemos hacer el nexo de conexión entre ambos sectores para buscar la mejor solución, la que más se ajuste al sector industrial en este caso. Gracias por ver el video.